Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Marquez G, en este vídeo os voy a enseñar como instalar el TWRP oficial, el 3.2.1-2, este está tanto para Oreo como para Nougat, los archivos cambian así que está muy atento porque no son los mismos y os voy a explicar que tenemos que hacer previamente, bien lo primero que tenemos que tener es activada la depuración USB, que os voy a enseñar donde es, es en sistema, le damos a, bueno yo ya lo tengo abierto en opciones de desarrollo, pero vosotros le dais a información de mi teléfono, número de compilación hasta que se abran las opciones de desarrollo, luego volvemos hacia atrás y activamos desbloqueo OEM, por si las moscas y depuración USB. Una vez que tengamos esto lo que tenemos que hacer es en PC descargarnos estos dos archivos que estáis viendo aquí en pantalla y uno de ellos que es este, el zip, tenemos que copiarlo y pasarlo a la tarjeta interna de nuestro Xiaomi, en este caso pues le vamos a darle aquí, nos vamos aquí, yo he creado una carpeta que se llama TWRP zip y lo voy a pegar aquí, bien una vez copiado ya tenemos todos los pasos a seguir, bien, ahora este archivo que veis que termina en IMG, este lo vamos a utilizar para ponerlo en la carpeta de los ADB, de los drivers ADB, que yo en mi caso lo tengo en este equipo, disco local C, la carpeta ADB y aquí lo pegamos, vale, que es este archivo que estáis viendo aquí, bien, bueno yo creo que con esto ya tenemos más que suficiente para empezar a meterle mano al terminal, bien, ni que decir que tenemos que tener el boldoader abierto ya, lo podéis hacer con el script de Aridane que es muy fácil y una vez hayáis hecho esto pues directamente vamos a estos pasos, vale, lo que tenemos que hacer ahora es apagar el dispositivo para iniciarlo en modo fastboot, lo vamos a apagar, vale, y pulsamos la combinación de power y volumen bajo, a la misma vez hasta que el teléfono vibre, vale, ahí vibra, ya tenemos el fastboot en el dispositivo y ahora nos vamos al ordenador y pulsamos la tecla shift, la que está encima de control y le damos al segundo botón y le damos donde pone abrir la ventana de PowerShell aquí, bien, y si nos abre esta ventanita que tenemos aquí, lo que vamos a hacer ahora es nos vamos al archivo que habíamos copiado y vamos a copiar su nombre completo, este que estáis viendo aquí y le damos a copiar con su .img, vale, esto es muy importante, si no tenéis esto os vamos, o sea, os vais a vistas, creo que era en opciones, ver, y por aquí ponía algo de las extensiones de los archivos, creo que era mostrar extensiones de los archivos, si no me equivoco, ocultar conflictos, bueno, está por aquí, mirad, es una de las opciones que están aquí y ponía algo de las extensiones de los archivos, vale, en este caso yo lo tengo en mostrar creo, si no me equivoco, vale, una vez que lo tengáis pues ya os saldrá el .mg, si es un .vp3, pues .vp3, si es una foto .jpg, png, etc., vale, entonces copiamos, como ya os digo, este nombre completo cambiar nombre, lo copiamos entero, le damos aquí a copiar, y ahora nos tenemos que ir a la ventanita que se ha abierto y ponemos adb device vale, y ahí pone que lo ha detectado, ahora lo que tenemos que poner es fast boot, boot, y le damos a control v y pegamos el nombre del archivo vale, ahí lo está descargando y vais a ver ahora como aquí, parpadeado en un momento, y salta el twrp vamos a esperar un poco, vale, y ahí directamente lo que ha hecho es botear, vale, esto no significa que está instalado esto lo que ha hecho es botearlo, bien, ahora muy importante los pasos, vamos a seguir aquí, bueno, para que no nos perdamos que es este hilo de XDA, vale, que por cierto, darle las gracias a su autor, vale, aquí lo tenemos ya abierto vamos a ir por aquí abajo, e iríamos por el paso de aquí, vale, estamos por aquí, iríamos aquí, botear en recovery, y ya estamos aquí bien, ahora dice que tenemos que irnos donde pone reboot, y tenemos que cambiar el slot, en este caso pues le damos aquí donde pone reinicio, y aquí salen dos slots, en mi caso es el b donde tengo instalado el magix, que yo ya lo tengo instalado soy usuario root, etcétera, yo al principio como no sabía como iba, he cambiado de b a la a, y he reiniciado, y es un error no tienes que reiniciar, porque si no te quedas sin magix, y te quedas sin nada, vale, o sea, tus archivos están pero lo que es el usuario root lo pierdes, entonces yo estoy en la b, voy a cambiar a la a, se cambia pero no reinicio vale, esto es muy importante, no reiniciamos, le damos atrás, volvemos a darle atrás, y donde pone instalar ahora nos vamos a la carpeta que nosotros previamente habíamos instalado, bueno, lo voy hacia aquí atrás creo que era, si no me equivoco, aquí arriba, subir nivel, vale, y aquí vamos a la carpeta que yo he creado que es la de twrzip, y este es el archivo que tenemos que flashear, muy importante, vale, o sea, pulsamos aquí y flasheamos, yo en este caso no voy a pulsar, no me hace que se flashee, pero, porque no quiero instalarlo pero simplemente le dais aquí, y deslizamos la barrita que va a salir, bueno, yo creo que, vale, aquí hacemos así, desplazamos, y reiniciamos, sabe, directamente aquí, pulsamos, y listo ¿qué pasa con esto? pues, una vez que ya tengamos el twrp instalado, si no tienes el magis en este caso, pues, os iríais, donde tengáis el magis, en este caso, yo creo que había una carpeta de aquí que me la creó en su día, el script, y flashearíamos el magis, y tendríamos el twrp más el magis o sea, el usuario root, ¿qué pasa? que yo cuando reinicie el terminal, seguíamos en la partición de antes en la que habíamos cambiado, yo recomendaría poner la anterior que teníais, si tenías la A, cambias a la B y si tenías la B, cambias a la A, ¿vale? ¿por qué? pues, porque si no os vais a quedar sin el usuario root pero se os guarda el twrp, ¿vale? así que yo creo que este proceso es muy sencillo, no tiene absolutamente nada una vez que ya hemos hecho esto, todos los pasos, pues, ya le damos a reiniciar el sistema y seguimos teniendo nuestros datos, pero vamos, lo importante aquí es, si tienes la B, cambias a la A y flasheas el archivo que os he dicho al principio, ¿no? este que estáis viendo aquí, el twrp ¿qué se os queda fijo? ¿qué pasa con esto? que sí, que vas a tener el twrp, pero no vas a tener las actualizaciones hay gente que esto le da igual, a mí no, por eso no lo voy a flashear, pero bueno, que es una opción de que lo tengáis aquí, los archivos que yo he utilizado en el post de xda son estos que estáis viendo aquí en el ordenador que son estos dos, ¿vale? pero si vienes de Nougat, pues, te desinstalas, o sea, te instalas, pues, estas dos versiones ¿vale? la que vosotros veáis, en este caso, esta es la 3.1 y esta es la 3.2, ¿vale? son actualizaciones así que yo creo que no me dejo absolutamente nada, yo creo que es muy fácil y bueno, pues ya os digo que es muy sencillito todo y bueno, espero que os haya ayudado el vídeo porque hay gente que, como ya os digo, no le gustan las actualizaciones o no quiere instalarlas y prefiere toquetear, meterle modificaciones al sistema, etcétera, etcétera y en mi caso, pues, yo siempre tiro de Magis, si tengo que botear en algún momento, boteo, no instalo y yo para mí lo veo más sencillo así, pero bueno, que lo traigo por si a alguien le puede interesar así que nada chicos, espero que os haya gustado, dadle un like, compártelo y nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo y hasta la próxima